No quiero que te vayas ahora, soy ¿Quién te dirá en tus ojos ahora quién soy? Porque esa voz es tu luchas alrededor Son todas mentiras, son todas que llevan hacia nuestro interior Aléjate de esa gente, es lo que más Puedo pedirte porque no puedo más No puedo más Más Hoy no puedo más Cada, cada vez más Hoy no quiero más Cada, cada vez más Son dos celos lo que van destruyendo Cada columna que hemos construido Dame esa confianza en lo que más Puedo pedirte porque no puedo más No puedo más No puedo más 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 Porque no puedo más Cada, cada vez más Porque me quiero más Cada, cada vez más Porque me quiero más Cada, cada vez más Porque me quiero más Cada, cada, cada vez más No quiero más No quiero que te vayas ahora yo soy ¿Quién te dirán tus ojos ahora quién soy? ¡Wow! Por lo que sabes, escuchas, escuchas, arretedoras Son todas mentiras, asuntas que llevan hacia nuestro interior No puedo más No puedo más 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 Hoy no puedo más Cada, cada vez más Por lo que sabes, escuchas, 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 Gracias por ver el video.